hola 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 mis chicas y mis chicos cómo están buenos días bienvenidos bienvenidas una vez más a este su canal cupones gratis espero que se encuentren súper bien la mañana de hoy bueno mis chicas hoy estamos aquí dentro de la tienda de Walgreens y vamos a arrasar con estas ofertas hoy les quiero compartir una oferta de unos productos papel higiénico pañales toallitas un montón de cosas que nos van a quedar completamente gratis ok completamente gratis y lo mejor de todo mis chicas es que esta oferta es 100% digital y bueno dependiendo de los cupones que ustedes tengan esta oferta nos puede quedar gratis y con ganancia de hasta 17 dólares que estoy oh my god me estoy que enloquezco no me la creo no me la creo bueno vamos a comenzar con esta oferta y lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir al primer comentario de este vídeo te voy a dejar el link de una aplicación la aplicación se llama shopkicks es una aplicación que te regresa dinero cuando tú estás caminando dentro de las tiendas entras a una tienda abres esa aplicación te da puntos tú puedes escanear los productos que esta aplicación te está este otorgando no necesitas comprarlos pero bueno también en el primer comentario te voy a dejar un vídeo de cómo funciona paso a paso esta aplicación aplicación cuando tú te descargas la aplicación y este escaneas tu primer producto o subes tu primer recibo te van a dar cinco dólares ok si no lo has usado nunca ese va a ser tu bono de bienvenida de cinco dólares listo entonces bueno dentro de esta aplicación tenemos una oferta este de unos productos que nos requieren comprarlos juntos para que nos puedan dar los puntos bueno aquí tienes dos opciones de hecho esta oferta te puede quedar con una ganancia pero de esas brutales si la haces por medio de la aplicación de ray cuten ray cuten es otra aplicación que te regresa dinero que se está de aquí cuando haces compras en línea para esta aplicación tenemos el reembolso de la tienda de este walgreens de lo que viene siendo el 3 por ciento cashback para esta aplicación también tengo un vídeo en donde te muestro cómo hacerlo aquí está activado el reembolso una vez que está activado le pones en algo y te va a llevar directamente a la tienda de walgreens y tú haces tu orden por aquí y te van a dar 30 dólares en tu primera compra de 30 dólares no lo voy a poner aquí como ganancia porque no todas las personas la van a poder realizar mediante la aplicación de ray cuten y recibir los 30 dólares pero si tú eres nueva y quieres aprovechar esta oferta y sacar una ganancia de 47 dólares pues hazla por medio de la aplicación de ray cuten ok si es que no esté si no eres nueva pues y quieres venir a la tienda pues te quedaría mejor en la tienda ya que quien atienda vamos a poder utilizar registro y word para pagar esta oferta ok así que pues bueno comencemos con los primeros productos ya que son tres diferentes bandos así como lo llama tres diferentes paquetes para esta compra así que ponte lista que vamos a comenzar con el primero porque vamos a estar haciendo tres diferentes en el primero nos vamos a estar llevando todo este set de aquí que son toallitas pañales y lo que viene siendo los productos de el haggis vamos a ir por las toallitas por escanear el producto te van a dar cinco kicks y por comprarlo 450 por todos estos productos que tú ves aquí te van a dar un total de 200 de 2650 gigs por comprarlos y dos y 750 por escanearlos ya te voy a explicar cómo puedes saber cuánto es el valor de estos de estos productos este ya cuando los tengas en total ok entonces bueno vamos con el primero que van a ser estas toallitas de aquí de las haggis están por el precio de tres dólares con 99 centavos las vamos a estar colocando por ahí y déjame este voy a poner todos los productos para que veas cómo queda esta oferta ok vamos a estar agarrando lo que viene siendo los productos de los haggis dentro de los productos de los haggis está una oferta también que dice que cuando compras dos productos te van a dar cuatro dólares en un registro igual perdón acá los haggis te van a dar uno de este un registro igual de cuatro dólares y estos están en dos por 20 dólares entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar un producto de los haggis este y luego te voy a contar cómo lo vamos a obtener ya que tenemos otro paquete en donde pues nos pide que también compremos un producto que está dentro de esta oferta ok entonces bueno ahí está el primero vamos a estar agregando a esta compra lo que viene siendo también las toallitas estas de las one puedes usar las one o las boys cualquiera de las dos califica perfectamente para este especial ok entonces pues bueno vamos a estar agregando estas por aquí y así se vería el primer este el primer set o la primera compra ok entonces bueno aquí las toallitas de bebé 3.99 los pañales están en 2 por 20 te voy a mostrar cuáles vamos a agarrar para que nos quede en ese precio y también lo que viene siendo las boys por el precio de 7.79 listo para los haggis tenemos un cupón de 4 dólares y para las boys tenemos un cupón de 3 dólares el cupón de 4 dólares para los haggis es en la compra de dos así que aquí vamos a ir por el segundo por el segundo set por segundo pando que es este de acá este de aquí es uno que nos dice que compremos los productos de los pull ups los cotonel en toallitas wipes y los cotonel este papel higiénico y por este nos van a estar dando la cantidad de 4 mil 150 puntos 3 mil 400 por escanearlo y 750 por este no 3 mil 400 por comprar los productos y 750 por escanearlos entonces aquí vamos a estar agregando los productos de los pull ups los pull ups y los haggis entran dentro de la misma oferta y el cupón de 4 dólares califica para los dos productos el cupón es de 4 en la compra de dos entonces aquí vamos a estarnos llevando un haggis un pull ups por el precio de dos en dos dos por 20 dólares y al comprarlos los dos nos van a dar cuatro dólares en recompensa entonces aquí vamos armando otro bando pero con una oferta diferente así que vámonos por los cotonel y te voy a estar compartiendo todas mis notas para que puedas aprovechar esta oferta al máximo vamos a estar agregando un paquete de estos de los cotonel de papel higiénico por el precio de seis dólares con 99 centavos que están dentro de este bundle también y vamos a estar agregando lo que viene siendo unas toallitas de del cotonel por el precio de tres dólares con 49 centavos ok entonces este es el segundo el segundo bundle que viene pues siendo dentro de esta misma oferta está súper buenísimo mis chicas ahorita les enseño qué cupones vamos a usar y cómo nos queda la matemática para el último este bundle vamos a agregar los productos del kleenex y los productos del viva estos también están dentro de un reembolso aquí en esta aplicación de shopkicks que viene siendo este de aquí que te van a estar regresando mil 50 por comprarlos y 500 por escanearlos ok bueno la semana pasada los viva estaban más económicos ahorita están un poquito más caros entonces pues bueno aquí vamos con esta con esta explicación de todos estos productos déjenme se los acomodo para aquí por aquí para que ustedes los puedan ver todos juntos y puedan sacar una captura de pantalla y sepan cuáles son los que van a comprar bueno mis chicas así es como se vería esta oferta con los tres bandos de la aplicación de shopkicks ahora déjenme se los enseño por aquí las toallitas de bebé 3.99 los pañales están en 2 por 20 en el primer bundle compramos los haggis en el segundo compramos los pull ups las poys 7.79 tenemos cupón para las poys aquí me equivoqué para las poys es de 3 dólares y para los pañales es de 4 dólares en este primer bundle nos están regresando 3 mil 400 puntos que se equivalen a 13 dólares con 60 centavos como sé cuántos cuánto equivalen los puntos súper fácil les voy a enseñar cómo se hace van a poner en su calculadora los puntos que les está ofreciendo la aplicación que en este caso viene siendo 3 mil 400 puntos ok 3 mil 400 puntos dividido para 250 les sale cuánto les van a estar dando ok entonces en el segundo bundle vamos los pañales pull ups que están entre la oferta de 2 por 20 y el cupón es de 4 dólares en la compra de 2 los cotonel 6.99 los cotonel wipes 3 dólares con 49 centavos aquí nos están regresando 4 mil 150 puntos que viene siendo 16 dólares con 60 centavos ok ahora en lo que viene siendo los productos del viva en los viva tenemos el precio de 7 dólares con 49 centavos y los kleenex están por el precio de 5 dólares ok a este aquí nos quedarían 12 dólares con 49 centavos los dos productos pero para esta oferta nos están regresando la cantidad de mil 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 550 puntos esta cosa no me quiero enfocar que equivalen a 6 dólares con 20 centavos ok entonces bueno aquí así son los reembolsos ahora vamos a sumar todos estos productos de aquí antes de todos los cupones por esta compra se nos hace un total a pagar de 48 dólares con 94 centavos vamos a estar descontando esta 48 con y 48 con 94 centavos aquí vamos a estar descontando lo que viene siendo el cupón de 3 para las poes el cupón de 4 para los pañales que son los únicos cupones que yo tengo si ustedes tienen más agreguen más cupones pagarías 41 94 de tu bolsa pero aquí mis chicas este yo tengo varios registros que les estuve compartiendo ofertas anteriores y también tengo este perk de gasta la cantidad de 40 dólares recibes 9 dólares en puntos y tengo un perk digital que dice que cuando gasto la cantidad de 25 dólares me van a estar dando 6 mil en puntos que es este perk de aquí ok entonces bueno aquí yo ya completo con los 41 dólares con 94 centavos para que me den esos dos reembolsos ahora sí vamos aquí con los todos los reembolsos que nos van a estar dando por todos los productos sale bueno aquí voy a estar recibiendo este lo que viene siendo 6 dólares no perdón 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 antes de eso antes de eso antes de que antes de que se me confundan primerito vamos a restar el reembolso de la aplicación de shopkicks shopkicks en total me va a estar regresando 36 dólares con 40 centavos sumando los 13 con 60 sumando los 16 con 60 y sumando los 6 con 20 me va a estar regresando un total de a 36 dólares menos 36 dólares con 40 centavos que viene quedándome así 41.94 después de los cupones shopkicks me regresa 36 con 40 esta compra me queda hasta ahí en 5 dólares con 40 centavos ahora me van a estar regresando 4 dólares en un registro de word por esta oferta de aquí me van a estar regresando lo que viene siendo 9 mil en puntos por gastar 40 ok me van a estar regresando 6 mil en puntos por el digital ok y aquí me van a estar regresando la cantidad de 1 50 por este los haggis que tenemos un reembolso para esos en la aplicación de ibota ok traten ustedes de checar para para este para qué pañales tienen ustedes creo que yo agarré creo que es para la talla 1 y 2 me parece dejen y ahorita los checamos me parece que es para la talla si para la talla 1 y 2 así que bueno aquí cambien esa talla no lleven la talla 5 para que les estén dando ese reembolso sale porque acá tengo otro no este no es entonces vamos a cambiar solamente la talla yo agarré 5 para él esta no es el reembolso ok solamente cambien de talla el los pañales así que después de todos esos reembolsos esta compra me va a quedar gratis y con ganancia de 14 dólares con 96 centavos como les digo si es que ustedes tienen la aplicación de rey cuten ahí al comienzo del vídeo les dije otras cantidades porque no me había percatado que el viva estaba más más barato la semana pasada y ahora ya está en precio regular entonces bueno si ustedes hacen sin aplicación de rey cuten pues van a recibir sus 14 dólares de ganancia casi 15 dólares de ganancia pero si lo hacen por medio de rey cuten ustedes van a estar recibiendo aparte de los 15 dólares 30 dólares más esta compra les quedaría con 45 dólares de ganancia en el primer comentario te voy a dejar un vídeo de cómo funciona rey cuten de cómo funciona shopkicks y de cómo funciona todas las aplicaciones hay muchas personas que tienen miedo a las aplicaciones que no no le sacan provecho a las aplicaciones esta es una compra increíble con la aplicación de shopkicks ahora déjenme les digo algo por aquí es mi cuenta de shopkicks este cuando ustedes entran a su cuenta y tienen problemas para que éste les den sus bonos vamos a ir a su foto oa su nombre y le vamos a poner en donde dice le vamos a poner aquí en donde dice invite a friends y luego nos va a aparecer está está aún no perdón vamos a poner ahí en la en esa ruedita de ahí arriba y nos va a aparecer esta pantalla vamos a poner aquí en question and support ok y luego le vamos a poner en cualquier pregunta que ustedes quieran aquí no importa al momento de que ustedes le ponen en cualquier pregunta yo le pon yo le puse en clic le dicen what are kicks ahí es donde le puse y en la parte de abajo me aparece esto yo le voy a poner aquí en submit request y esto es porque a veces la aplicación cuando ustedes hacen un reembolso muy grande la aplicación tiende a bloquearse ok entonces para que se dé la desbloque en la van a poner submit request van a escribir todos sus datos aquí y después le van a yo les recomiendo que tomen una foto del del mensaje que les sale cuando ustedes quieran canjear su con ustedes quieran canjear su dinero ok le van a tomar una screenshot le suben la foto y le ponen submit y ellos inmediatamente este después de unas pocas horas les van a desbloquear su dinero y ustedes pueden canjear tarjetas de regalo en esta aplicación se puede canjear en tarjetas de regalo desde cinco dólares me parece de walmart de target de donde ustedes quieran sacar hasta incluso hay de este cbs para que este ustedes tengan en cuenta también eso de ahí ok entonces bueno espero que esta oferta te guste es una ganancia brutal mis chicas hasta increíble a veces parece que es mentira pero no de verdad de verdad está súper bueno así que bueno espero que ustedes aprovechen que les saquen jugo a estas ofertas estén pendientes del canal porque ya nos lanzamos con un videazo por ahí para que pues ustedes también puedan aprovechar sale que tengan un excelente día cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo besitos bye